Mi querido Joca, ¿Cómo estás? Hola, Memé, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y sí, hay muchas cosas que hablar. El panismo, el priismo, de Xochitl, que es de Hidalgo, es vecina, de municipio. Y hay muchas cosas que sabemos por ahí de Xochitl que ellos tratan de ocultar, pero eso va a ser muy difícil de ocultar. Pues si quieres entramos con el tema de Xochitl, ¿No? Porque hemos visto videos del primo y de la tía desmintiendo a Xochitl Galvez diciendo es que no es lo que dice ser, o sea, no eran ricos, ricos, claro que no, pero tampoco llegaban a ese extremo de pobreza en donde pues le costó trabajo, como que no querían que estudiara y como que una historia de éxito. Digamos que en términos muy coloquiales Xochitl está echando mucha crema a sus tacos. ¿Qué es lo que tú sabes de Xochitl, ya que eres de allá y que, pues, aparte de municipio vecino? Mira, este, Xochitl es mentira. Todo eso de las gelatinas, de que caminaba descalza. Hace unos días dijo que nunca tuvo un juguete, ¿No? Francisco y Madero es el lugar donde ella vive. Estamos a dos municipios, literal. Y yo puedo decir un municipio porque el municipio vecino, pues, es Progreso de Obregón. Y de Progreso de Obregón es mi familia por parte de mi familia materna, pues. Entonces, sí es un vecino, vecinos. Entonces, Xochitl dicen que no venía o que no era la más rica, pero tampoco la más pobre. No, en realidad, su familia de Xochitl siempre fue una familia de los Galves, una familia de maestros, siempre bien acomodada. Hace, podemos decir, hace 30 años, la casa de Xochitl y Galves era de las casas más grandes y más bonitas en Francisco y Madero Tepa. Tepa es el, pues, vamos a llamar ahí como el centro de Francisco y Madero. Ella vivía ahí a dos cuadras de, a dos cuadras de la presidencia municipal. Y su casa sí es de, o fue siempre de las más grandes y de las más bonitas. Siempre Xochitl fue una familia bien acomodada, todos lo sabemos. Pero ahora que fui a Francisco y Madero a entrevistar a sus vecinos, ¿Eh? Literal a sus vecinos que viven a una cuadra, dos cuadras, pues lo confirmaron. Que la señora Xochitl siempre ha sido una familia bien acomodada. Su familia de los Galves, pues, una familia de maestros con dinero. La familia de los Ruiz, este, los conocen como una familia trabajadora de parte de los Ruiz, ¿Sí? Pero carencias como las que ella está diciendo, pues, la mera realidad es que no es así. Y te comento también, Meme, que los vecinos, los vecinos de Xochitl, incluso gente que estudió con ella, pues, este, lo narran que, que no, que Xochitl nunca vivió en esas condiciones en las que ellos lo dicen. Y aparte narran de que no la quieren. Aquí en Francisco y Madero, de su lugar de origen, la conocen como la señora chismosa. Con todo respeto lo digo, Meme, pero así la conocen, como la señora chismosa. ¿Por qué? Pues, porque ha mentido. Ellos, ellos mismos lo narran. Ella miente a su conveniencia que las cosas se le acomoden sin importar lo que esté diciendo. Mientras se le acomoden las cosas a ella, este, para, ella es capaz de mentir y pasar por encima de quien sea. O sea, narra muy mal a su padre. Bueno, ahí en el tema familiar, pues, a lo mejor solo ella sabe cómo vivió, pero al menos los hermanos del papá, o sea, los tíos de Xochitl dicen, no es cierto lo que Xochitl dice del papá, ¿no? Pero son muchas cosas con las que hemos platicado acá con los vecinos de Xochitl y, pues, todo el tiempo la desmienden y no la quieren, ¿eh? No la quieren a Xochitl por acá. O sea, estamos en un escenario en el que, o sea, lo que se han visto en esos videos que pasa del primo, ¿no? Los que la tía menciona en donde dicen Xochitl están mintiendo. Xochitl no solamente es, miente poquito o exagero tantito, sino que es una narrativa completamente distinta a la que Xochitl quiere manejar. O sea, Xochitl, vaya, ¿qué es lo que ustedes saben que ha hecho por Hidalgo? Porque yo sé que perdió una elección en Hidalgo y me dices, es que no la quieren. Entonces, Xochitl realmente, así en posibilidades, ¿tú cómo analizas el perfil de Xochitl Galvez ahora que dice, o sea, bueno, saca toda esta historia y su empresa a 31 años y ya sabes, ¿no? Como toda la historia maravillosa de vendí gelatinas para generar empatía. Pero, pues, si en su estado saben que esto es mentira, ¿cuánto le podría durar esta historia a Xochitl? Mira, son varios temas que Xochitl ha venido mintiendo. Uno de los temas es el de las gelatinas, que tenía que vender con el tío gelatinas para poder pagar su escuela. Eso, para empezar desde ahí, mentir. Sobre el tema político, sí, Xochitl Galvez empieza a participar del tema político y Xochitl Galvez, efectivamente, también el tema de indígena es otro tema que se tiene que abordar y extenso, porque esa es otra farsa. Cuando Xochitl Galvez empieza a tener posiciones políticas, llega un momento en el que ella en el 2010, yo recuerdo perfectamente eso, yo estaba estudiando en la universidad. Ella se va a una elección en una coalición PAN-PRD, aquí en el estado de Hidalgo, y empezaron a vender la idea de sacar al PRI. Y empezó a pegar mucho el discurso de sacar al PRI, sacar al PRI, desde ese entonces, 2010, y Xochitl encabezaba ese proyecto, PAN-PRD contra el PRI. Avanza la campaña, Xochitl estuvo a agarrar una fuerza muy grande, había encuestas que ya la posicionaban a Xochitl como ganadora, algunas otras las ponían en empate técnico, otras encuestas las ponían abajito del PRI. Llega el proceso electoral y se empieza a hacer el conteo, el conteo, 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 lo recordamos muy bien, porque todos decíamos, ya ganó Xochitl. El PRD se une al PAN e incluso los PRDistas festejaban la izquierda. Aquí Hidalgo, pues hay muchos municipios que han luchado muchísimo en contra del PRI, está muy arraigado el tema de la izquierda por acá. Entonces, empiezan a festejar el triunfo de Xochitl anticipadamente, porque esos mostraban los resultados. Incluso, bueno, tú sabes, meme, incluso antes de que el propio PREP lo registre, aquí en cortito la gente ya tiene los datos. ¿Por qué? Pues porque hay representantes de casilla, los representantes de casilla que están adentro, sin que se suba al PREP o que se dé un resultado oficial, pues los representantes de casilla empezaron a mandar sus datos, empezaron a concentrar, al menos acá en el municipio, pues empezaba a concentrar la información y decían, ganó Xochitl. O sea, ya ganó, ya se va el PRI. Entonces, este fenómeno empieza a pasar en muchos otros municipios, son 84 municipios, donde la tendencia sí estaba cerrada, pero Xochitl estaba, pues realmente saliendo como prácticamente, pues ganadora. Y antes de que se dieran los resultados, Xochitl Galvez sale a reconocer la derrota. Antes de que se dieran los resultados. Y dice, perdí y reconozco a Francisco Olvera, PRIista, que me ganó. Poco después se sabe, y se empieza a rumorar por todo el estado de Hidalgo, que Xochitl Galvez vendió el triunfo al PRI. Que se los vendió, porque toda la tendencia decía que ya iba a ganar. Finalmente, cuando se dan los resultados oficiales, pues sí, Francisco Olvera, PRIista, le ganó a Xochitl Galvez. Pero Xochitl antes ya lo había cantado. Entonces ya desde ahí, aquí le empezaron a decir que traicionó, y que se vendió, y que dio los resultados. Ella se dio por perdida mucho antes de que salieran los resultados. Entonces, en la parte política, está esa parte, ¿no? Acá mucha gente la conoce que iba a los pueblos de Francisco y Madero a regalar juguetes, unos juguetitos así chiquitos. Y le regalaba a la gente juguetitos. Al paso de varios años, la misma gente ya no le aceptaba a Xochitl Galvez esos juguetitos ni nada, porque ya se habían dado cuenta que Xochitl Galvez, gracias a eso, pues estaba escalando políticamente, pero realmente no traía ningún proyecto, no hacía nada por su pueblo, ninguna obra de impacto, absolutamente nada, más que les llevaba carritos así. Así lo dicen ellos, los mismos vecinos, y lo tengo documentado, grabado, donde los mismos vecinos dicen, nos llegaba unos juguetitos chiquitos, chiquititos, y los repartía. Pero ella iba creciendo, pues, políticamente, ¿no? Eso en el tema político, hay otro tema, ella se vende como indígena, que ahorita ya le empezaron a bajar a ese discurso, porque ya la gente se está organizando acá, para desmentirlo tajantemente. Cuando yo fui a entrevistar a la gente, pues me explicaron que efectivamente, pues no, ella no es indígena. Ella es de cabecera de Francisco I. Madero, pero ella se fue a registrar a un pueblo vecino de ahí, de Francisco I. Madero, que es parte de Francisco I. Madero, se llama Denganzá, ¿sí? Y se fue a registrar ahí para simular que era parte de una comunidad indígena, que territorialmente hablando, para empezar, Francisco I. Madero en general, no, territorialmente hablando, no corresponde a pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, territorialmente hablando, es Ixmiquilpan y otros municipios para allá. Y Francisco, estamos a kilómetros de estos pueblos, entonces no hay posibilidad de que lo sea, ¿no? Pero ella se va y se registra en ese pueblo para simular y ella quedar al frente de una comisión indigenista y empezar a disfrazarse de indígena y tener representación como indígena. O sea, si no quedaba en la elección, ella peleaba un espacio representando al sector indígena. Entonces, como se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo y ahí trabajó con Fox en esa comisión indigenista que fue toda una farsa y la misma gente de Denganzá, del pueblo, lo dicen. Esa señora no es de aquí. Esa señora solo se vino a registrar aquí, pero no es de aquí. Ella es de cabecera. Ella es de Tepatepec, que es como la cabecera del municipio de Francisco I. Madero. Guau, o sea, aplicó una como, no sé si te acuerdas de este diputado del PAN en las elecciones del 2021, que fue a registrarse como cuota indígena en Guerrero y evidentemente no. Así, igualito. Es lo que hizo ella. Y fue como empezó a escalar. Tal cual. La gente misma acá lo dice. Ella viene, viene nada más a cuidar sus plantitas en su casa, porque la conocen. Ya no sale ni a las calles. Llega con camionetonas. Ya no visita los pueblos. Y la gente no la quiere. En su pueblo. En su pueblo la gente no la quiere. Fíjate, es interesante. Un comisariado de acá, él decía, él me decía esto, cuando quieras venir al pueblo de Denganzá, que es donde Xochitl se registró para simular, dicen, ven, graba, y te juntamos mínimo mil gentes que hablen de Xochitl Gales. Imagínate nada más. Y yo le dije que sí, traemos en pláticas esto. Pero imagínate, cuando estos señores se organicen y manden ese mensaje, ya no mil, doscientas personas organizadas del pueblo de Denganzá, nativos de Denganzá, y digan, la señora no es de aquí. La señora se registró aquí nada más para sacar provecho. Lo que va a hacer la derecha va a ser querer minimizar eso, ¿no? Va a ser querer minimizarlo, no lo va a querer hablar. Así como el video que fui a grabar. Tuvo mucho impacto en redes sociales, muchísimo impacto en YouTube, en Facebook, pero ningún medio lo habló, nadie lo habla. Calladitos todos los medios. Nadie puede tocar a su señora X. ¿Cuál es la, o sea, desde la perspectiva obviamente conociendo, teniendo el contexto de quién es Xochitl Galvez, entrevistando a la gente y teniendo toda esta información y además estos videos, ¿por qué crees entonces que el PAN se está arriesgando? Porque esto estalla, o sea, esto va a estallar en cualquier momento, porque desde las redes sociales se está haciendo eco y evidentemente no vas a poder silenciar a la gente que es de Hidalgo, que son de sus municipios y que están desmintiendo la narrativa de historia de éxito o aspiracionista de Xochitl Galvez. ¿Por qué crees que partidos como el PAN, el PRI y el PRD se están arriesgando, inflando a Xochitl? Yo creo, Memme, que los medios, perdón, que los partidos políticos, el PAN, el PRI y todos estos, confían mucho en los medios de comunicación y confían mucho que el tema va a explotar en Hidalgo, pero que van a lograr apagarlo que no salga más allá de Hidalgo. Reforma nunca va a hablar de eso, así sea de un escándalo y el Universal nunca lo va a hablar. Televisa nunca lo va a hablar. Yo creo que la oposición confía tanto en los medios que saben que pueden controlar ese escándalo y que solo exploten Hidalgo y que no le den difusión para nada, para nada en cadenas nacionales. Tristemente, pues Televisa sigue penetrando mucho en las familias, llega a todos los rincones y creo que es el grueso ahí donde ellos quieren aprovechar eso y creo que confían que van a poder controlar ese escándalo porque hasta ahorita lo han controlado, la siguen creciendo y siguen diciendo que sí es indígena a pesar de que hay mucha información que circula que comprueba que no es indígena, que comprueba que no fue pobre, que comprueba que no vendía genetinas para comer o que comprueba que no vivió en tal condición al grado de decir que no tuvo ni un juguetito de niña y que se le salen las lágrimas. Lo han controlado para que no explote. Yo no he visto que en los medios pues esos medios tradicionales aborden estos temas y siendo un tema de mucho interés pues deberían de estarlo abordando. Es más, Televisa, TV Azteca y todos esos medios ya deberían de estar en Hidalgo investigando así como lo hicieron de Andrés Manuel que lo investigaban y lo investigaban y lo investigaban y hasta le ponían gente investigadora fuera de su casa día y noche para ver qué le sacan pues porque es nota nacional. Ya deberían de estar haciendo eso con Xochitl. No lo hacen ni lo van a hacer porque no le van a pegar a Xochitl. Creo yo que estos cuates de los medios confían en que pueden controlar esas mentiras las pueden apagar a pagar. La tarea de todos nosotros meme pues es difundirlo es difundirlo y en estos días voy a volver a ir a su pueblo ya hay cita ahí con algunas personas que me dijeron que quieren hablar sobre esto. Conozco gente que estudió con ella desde la primaria y la secundaria ¿sí? Y me dijeron y me lo dicen así dice la señora que caminaba dos horas, kilómetros si la escuela está a dos cuadras de su casa compañeras de escuela voy a hablar con ellas y lo vamos a hacer público pero esto no lo van a decir los medios yo creo que están confiando mucho en los medios los panistas y por eso siguen con ese cuento. Ahora el caso de la hermana que es otra cosa que no se menciona mucho pese a que fue noticia hace tiempo y ahora Xochitl también lo está intentando usar como una triste historia ¿no? La hermana está detenida por secuestro y ahora Xochitl dice que su hermana fue torturada por García Luna y que pues que está sin sentencia entonces o sea ¿qué onda también con esta historia? Eso también es algo que vaya de estas historias de ultratumba que no quieren utilizar o más bien que cambian la versión según su conveniencia mira fue conocido acá ese escándalo hace como 11 años que su hermana de de Xochitl este Melani no recuerdo bien su nombre este ella era o perteneció a una red de secuestro y Xochitl dice que no ha sido sentenciada a su hermana y que está encarcelada injustamente otra de las cosas que también se dice mucho y ya hay fotografías de eso no sé si lo sepas es que la hermana ni siquiera está en la cárcel la hermana aparece en fotografías con Xochitl Galvez fotografías familiares recientes este entonces da a entender que ha sido una simulación de que está en la cárcel y que no hay sentencia y esto y lo otro pero la hermana han publicado fotos en algún momento publicaban fotos donde estaba Xochitl con la hermana y toda la familia y las borraban inmediatamente este porque salía la hermana que supuestamente está en la cárcel ese tema pues habría que revisarse a detalle este investigarse bien pero hay esas versiones acá en Hidalgo de que la señora la hermana de Xochitl ni siquiera está en la cárcel aunque tendría que estarlo pero ni siquiera está porque aparecen fotos familiares que se han ido filtrando este pero ese tema habría que investigarse bien lo que sí que el delito por el cual se habría encarcelado era por ser parte de una red de secuestro que se han ido que se han ido a la red de secuestro